Si, yo lo voy a grabar, yo grabo todas, luego que me guste o que no, eso ya es otra cosa Joder, que mal te escucho, tío Apágalo y enciéndalo tú, capullo Joder, pues yo te escucho mal, lo mismo es por culpa del tuyo, no del mío Ay, apágalo, caprimo Ya te has dado cuenta de todos los camperos que hay en este juego, ¿no, Killo? Vamos por delante Joder, macho, todo escondido, Pepe, ya me he cargado a tres, colega ¿Les ves tú? Ah, hijo de puta, en la ventana, macho Pepe, arriba de la ventana, en el centro, hay uno Pero la ventana es arriba del todo, ¿eh? Ya, ya me lo he cargado yo Venga, francotirador, cómeme el nabo ¿Cómo se silencia aquí a la gente, tío? No me jodas, tío No me jodas, tío Detectado satélite enemigo Buah, joder con el de la ventana, macho Sigue estando en el mismo lado, Pepe No sale, no sale de ahí el cabrón de mierda, tío Yo también estoy escuchando a uno, creo... Mírales En la ventana, otra vez Mira a este Es que qué asco, colega Killo, por todas las ventanas están Ten cuidado si entras ahí, Pepe Están pidiendo un paquete Dos, voy yo por la izquierda ¿Te ha matado? Le mato, uno menos ¡Ahí va, ahí va! ¡Eh, no! ¿Qué cojones? Me ha matado un dron Hijo de puta Me ha matado un dron, tío Que había tirado Y no lo había yo visto Espero que haya Espero que haya matado El dron Sí Nos metemos por el pasaje A ver si hay alguien por abajo Y yo Aquí hay uno Y uno Voy por el pasaje, Pepe Por debajo Eh, se están disparando Por el lado derecho, Pepe Ya se lo han cargado Ah, detrás mío, Pepe En la caseta de al lado Estoy yo cubriéndote No te muevas Está movido Está movido, ¿no? Hostia Me cojo un arma de un tiro, tío Vaya puta basura Porque lleva un arma de un tiro En este juego Si es una mierda Y yo Por detrás Este tiene que seguir uno Sí Tú fíjate ¡Hostia! A mí me ha comido un perro, tío De alguien El perro no vale para nada Por donde los contenedores, Pepe Ya hay gente En el lado izquierdo Donde los contenedores Ahí mínimo, mínimo Tiene que haber uno ¿Te han matado? Pues ya, lo mato yo Que yo no me caso con nadie Ah, joder Me ha pillado subiendo Sigue habiendo gente Por el lado izquierdo, eh, Pepe Vete para allá todo el rato Están Están saliendo Están saliendo por ahí los puntos No me jodas, tío Me ha vuelto a matar el mismo, macho En el mismo lado ¡Hostia! Lauri Lauri, nada más que termine esta voy Ya, pero No me jodas, tío Pero ¿qué hacen ahí todos? Están al fondo del todo, Pepe Al fondo del todo Que no metes a mi colega Bueno, no está mal la partidita que hemos hecho ¡Guillo! ¡Hombre! Vamos a ver Pero tú has visto al otro equipo Como estaban posicionados, tío Si estaban todo el rato atrás Esperando a que nosotros fuésemos Es que así no se puede jugar nunca bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!